Hace 15 años, el señor Domínguez consiguió un crédito en Banamex y por primera vez compró herramientas para trabajar sus tierras. Ahora es el turno de Víctor Domínguez, que ha comprado la maquinaria que necesitaba gracias al nuevo crédito Banamex y una vez más ha hecho crecer sus tierras. Banamex 120 años cultivando sueños.